Hola guapísimas y guapísimos, bienvenidos otra vez al espejo hoy os traigo un nuevo vídeo que es todo sobre mi pelo ¡Empezamos! Pues mi pelo como sabéis es rubio pero mi cuero cabelludo no es muy graso y mi pelo es bastante seco y estoy terminando estos productos que me vieron desde Abril & Nature que es la mascarilla con ácido hialurónico y el shampoo que estos productos que ya están casi en las últimas los estoy terminando y los estoy intercalando con otros esto es lo que hacen es darme una hidratación increíble al pelo y sobre todo me facilitan mucho lo que es darme brillo al pelo y el desenredado ya que el shampoo prácticamente no tiene lo que es sulfatos no hace prácticamente espuma entonces se puede usar si tiene ese pelo teñido porque no altera el color del linter yo no lo tengo teñido pero me va muy bien porque no me causa reacción al cuero cabelludo y de la misma casa estoy probando también el Natureplex y la mascarilla Natureplex y estos los estoy usando para cuando voy a la playa y necesito darme una extra de hidratación es el shampoo que reduce las roturas y la mascarilla también que reduce las roturas me están encantando sobre todo me dejan el pelo esta mañana me lo he lavado con estos productos aunque están secos porque si no es mojado el suelo que es de madera me dejan el pelo super suave super luminoso estoy super encantada con estos productos y la mascarilla del producto verde creo que la tengo en casa de mis padres que también la estoy usando y pronto van a estar en productos acabados y para terminar el diseñador de cutículas de la gama Natureplex os lo enseño como es bueno es una especie de como aceitillo que se pone en las puntas para sellarlos es como tratamiento de peluquería esto también me lo he puesto esta mañana cuando me pasaba el secador y es un producto que no engrasa el pelo en exceso y es tiene un olor como a frutas es maravilloso tiene un olor a frutas que no se puede ni imaginar y te deja el pelo como recién salido de la peluquería es increíble estoy usando estoy terminando de usar para cada para lo que es el lavado continuo uso este producto este producto y este producto y el resultado es un resultado que no os podéis ni imaginar dejan el pelo super suave super sedoso y encima no aportan mucha grasa al pelo el champú este si que lo estoy usando de vez en cuando porque cuando voy a la platia si que lo uso porque es un poco más hidratante y produce un poco más de grasa pero lo que son estos dos los estoy usando prácticamente a diario alternándolo con otros champús pero esta gama que es el sellador de cutículas y el de ácido hialurónico y la mascarilla de ácido hialurónico ya os digo que el otro no os lo puedo enseñar que es la como el fin de tratamiento de la gama esta porque la tengo en casa de mis padres y no os lo puedo enseñar no ya les digo esta estos están prácticamente acabados este que es el champú la mascarilla y el sellador de puntas este anti rotura de la gama naranja del natureplex son los son los mejores champús que estoy usando hasta ahora como os decía esto lo estoy usando pues cuando voy a la playa lo uso alternándolo con estos o con otros champús que es la mascarilla que es anti rotura porque ya sabes que con el agua del mar y el cloro de las piscinas pues se estropea más el pelo y me están encantando estos productos sobre todo son estos de aquí y este que es el sellador de puntas estos tres me están encantando bueno guapísimos y guapísimas espero que os haya gustado este vídeo y yo me despido hasta el próximo vídeo hasta luego